El doctor Mauricio D'Alessandro, aquí en los estudios. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anda usted? Muy contento de estar acá con vos, muy feliz, con esta nueva escenografía. Ah, tenemos nueva casa. Novedosa, novedosa, millenian. Sí, es como extraña. Envolvente. También, también, ¿no? Tiene como características, podríamos darle... Sí, mire, sí. Bastante, bastante. Mauricio, se ha generado una polémica importante por este protocolo, por el uso de armas en efectivos federales. ¿Tenés opinión formada? Sí, creo que está bien el protocolo. Además, no es que lo hizo Bolsonaro, lo hizo las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una asamblea general con todos los países del mundo y donde priman los más chiquitos y los que menos están englobados en las grandes potencias, y un consejo de seguridad formado por siete potencias, que son las más reaccionarias. Pero la asamblea es la que dice que nosotros tenemos derecho a las Malvinas, la asamblea es la que siempre está en la vanguardia, es progresista y aprobó esto. ¿Qué les asusta? A los chorros les asusta. Digamos, ¿a quién les asusta? ¿A la gente de bien les asusta? ¿A vos que te paran en una esquina de la policía? A mí... No, el riesgo... No adoptó esta norma, está, digamos, hay una polémica, la misma gobernadora dice, bueno, pero hay que ver si la policía está preparada o hay que prepararla, ¿no? Por ahí creo que el tema de los errores de la policía, porque acá un error, no sé, puede matar a un inocente, ¿no? Sí, por supuesto, eso es peligroso, hay que mejorar la policía. Obviamente Chocobar, yo tengo una postura tomada sobre eso. Chocobar es un fallo correctísimo, porque Chocobar ve que el tipo se va corriendo, el delincuente, y dice, levanté la mano y me tapé y disparé. Bueno, a ver, si vos sos policía y te tapás para disparar, tenés que ir preso. O sea, primero tenés que ir preso por nabo, y después por no haber cumplido con la norma, pero un protocolo donde vos tenés que esperar que te disparen para poder disparar, ¿quién quiere ser policía con esas características? Mauricio, año de elecciones el año próximo. Sí. ¿Dónde te encuentra? ¿Cómo te encuentra? ¿O preparándote? ¿Para qué te encuentra? Bueno, yo armé mi programa, mi propio partido integral, para no tener que estar pendiente. Hoy estaba en la casa, en el viejo 22653 de mi mamá, teléfono, una encuesta, una primicia para mi ciudad, y me preguntan, tiene tres posibilidades, tres fórmulas, Urtubey, Massa, D'Alessandro, en el Frente Renovador, yo me boté, porque no podían... ¿Te botaste vos? Me boté, sí había que tocar el cosal de mi mamá, todavía tengo problemas, porque es con... ¿En serio tenés loco? Cuando tuve que salir corriendo al alámbrico, porque mi vieja tiene condis. Condis, bueno. Después, Cristina, Kicillof y Parraguirre, o Macri, Vidal, Lunghi. Y después, internas en Cambiemos, no me ponían a mí en Cambiemos, internas en Cambiemos, Lunghi, Santa Marina y Nicolini. Se ve que no hablaron con la gobernación y no saben que la gobernadora no piensa abrir las internas donde hay municipios que han ganado o que son oficialistas, eso no va a pasar. ¿No las piensa abrir oficialmente ahora? En Mar del Plata, sí, en Mar del Plata las piensa abrir. Pero en los demás distritos, no, hay 66 distritos que son opositores. En esos 66 distritos, todas las pasos que quieran. En los que el intendente es de Cambiemos, Radicalo, del PRO, y funciona bien, como es el caso de Tandil, la idea acerca de la gobernadora es no dar internas. A mí no me parece bien, pero bueno. Con respecto a eso, ¿y no hay posibilidades, digamos, gente de Cambiemos, que no esté de acuerdo con eso, de saltar esa valla o ese escollo? Bueno, yo lo hice. Yo elegí ir con, en lugar de quedarme, yo era afiliado a Radical desde el año 82. Elegí, armé mi propio partido y jugué con masa, saqué el 50% más de votos que masa históricamente, sacamos el 20% en la primera, el 18% en la segunda, es decir, un 50% más de lo que sacó masa. El gobierno comunal, Lunghi y Sibalieri, se colgaron de la gobernadora, que sacó 58% y ya se sacaron 54% en la primera. Es decir, había, obviamente, que era mejor ir colgado de Vidal, más yo, que soy vidalista, que colgado de masa. Pero yo tuve que jugar porque adentro de Cambiemos no había. ¿Hay alguna posibilidad de que seas candidato de vicegobernador con Vidal? Eso circuló como una filtración de la... Pero no lo creo y además lo vi como le festejaron el cumpleaños a Salvador. Le llevan una torta así de grande. ¿Vos decís que sigue Salvador? Me parece que sí porque es lo que más le conviene a... Bueno, se le arma con los radicales si no sigue Salvador. Bueno, hay muchos radicales que quieren tirar por la borda a Salvador también, ¿no? Pero a mí me parece que Salvador ha sido un... Bueno, lo que pasa es que a Salvador, ¿qué le falta? Le falta el nervio necesario para defender al vidalismo. No te olvides que Vidal, el propio intendente dijo a esta chica, la ninguneó acá en la campaña. Y después Vidal, yo dije que era vidalista en marzo, abril, y algunos se pusieron locos. No los que estaban conmigo en Integral en ese momento, que lo avalaron todos, que yo diera ese salto hacia el vidalismo. Pero mucha gente se asustó por eso y dijo, uy, Vidal, y hoy Vidal es casi candidata a presidente. No es candidata a presidente porque Macri no se quiere bajar, pero si no era la candidata a presidente. Derrotó a las mafias, metió preso a todos los tipos de la policía que estaban en connivencia con jueces, metió preso a jueces que estaban atrapados en tramas de corrupción, administró, recuperó para los bonaerenses 60.000 millones de pesos que ahora le hicieron sacar. Igual se desingenió, armó el presupuesto sin mucho lío, hizo con Salvai lo que no pueden hacer en la nación. Arregló con todo el peronismo y sacó un presupuesto concienciado. Bueno, Vidal se lleva mucho mejor con los peronistas que Macri. De hecho, bueno, tiene algunos peronistas en el gabinete. ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? Por supuesto. Lo dejamos por el próximo bloque, pero acá, en ese mismo lugar donde está sentado, Escudero tildó de Araganes a algunos concejales. A todos. A todos, a los 19. Quiero preguntarte si te sentiste incluido o no, pero después de la pausa. Sí, me encanta. Mauricio de Alessandro, minutos nomás nos quedan. Doctor, aquí mismo nos decía Escudero, o hablaba de que los concejales eran Araganes. ¿Te sentiste identificado? No, para nada. Él dijo que eran todos los concejales. Me imagino que no hablaría de mí. Primero, porque yo tengo junto con el bloque integrar, que él contribuyó a firmar y a formar, 96 proyectos presentados. Es el bloque con más proyectos presentados. Yo se los mando uno por uno a él, para que los tenga. Es más, nosotros tenemos en todo el bloque dos medios módulos, se llama. Son dos empleados de 9.000 pesos cada uno. Un empleado es Diego Domínguez, que gana 9.000 pesos, y el otro empleado es de Escudero. O sea, Escudero tiene designado un empleado en el Consejo Deliberante, que se llama Farinelli, para que lo informe y él pueda aportar todo lo que él sabe y todo lo que él quiere. Y él viene a la mañana. A veces viene a verlo a Farinelli, a ver a Vallen, que es su amigo, el que él puso en el Consejo. Es decir que yo creo que se equivocó, o no entendió lo que quería decir. Por cantidad de proyectos somos el bloque con más proyectos. Y él tiene un empleado, a menos que él diga que el empleado que él tiene es un vago, o un Aragan. Cosa que yo no creo, porque lo echaría si él no viniera a trabajar todos los días. O sea, la verdad no se lo entiende. Sí lo entiendo lo que le pasó a mi amigo Raúl. El otro día estuve a punto de llamarlo, vi la foto de Iparraguirre, que el diario decía 1.300 personas. Yo conté un poco menos, pero vamos a suponer que había mucha gente. En el encuentro de Unidad Ciudadana. Exacto. Estaba AUSA, con el cual dijeron que el límite para ellos era yo, porque ellos eran kirchneristas o querían hacer kirchnerismo, y yo no los dejaba, no sé. Estaba AUSA. ¿Escudero lo invitaron? 1.300 lo invitaron. ¿Lo invitaron a Escudero? ¿No sabés o no me querés contar? No, no, no. No estaba. No estaba. Supongo que no. Sub-45 en la Cámara. 70 dirigentes de primer nivel, con buenas ideas, metedores, habló Almenta. ¿Escudero estaba? No lo invitaron a Escudero. Si el negro sigue tratando así a los amigos, va a hacer cambio de justicialista en la cabina telefónica, en frente a la telefónica. Es decir, va a quedar solo. Por eso yo, el otro día, y ahora lo voy a llamar. Después de este reportaje, porque vos me hiciste recapacitar. No puedo hacer eso con un amigo. No puedo indicarle que está equivocado. Que hay tres peronismos también y no lo invitan. O sea, en algún lado va a tener que estar. Está inquieto. Pero Marcelo Valle es el titular del Frente Renovador. Lo llama Massa. Habla con él. Dicen, hacen la encuesta para ver quién es el intendente. Por el Frente Renovador me ponen a mí. Ahora, Escudero sigue repitiendo lo mismo. Sigue diciendo, hace reuniones, organiza reuniones, asados, va a hablar con AUSA. ¿Cómo va a hablar con AUSA? Que AUSA, el día que me senté con él, cuando AUSA quería ir con el Frente Renovador, me dijo, no lo quiero Escudero cerca. No entiendo por qué él, en el afán de qué, se aparta de quienes son sus amigos. No tenemos más tiempo. Mauricio, gracias. No, por favor. Me hiciste recapacidad. Ero, ya te llamo. El doctor Mauricio de Alessandro. Ya seguimos.